1, 2, 3 ¡Vamos! Yo me amiguro, me sentía que a dos días Y ya me manan el destino para mí Y aunque mi infancia fue pasada en el canto así Si fuera mis penas, no te llevan a enterar Yo ensayaba las canciones de los machos Y en ti, Ramírez, salió a su la infeliz Yo ya sabía que en la meta en mi vida Y en ti, Ramírez, salió a su la infeliz Yo ya sabía que en la California Así me dicen las razas pasadas Y cuando llegan las alesinos, chicanotas Muchas troncadas, acorreones a su la infeliz Yo ya sabía que en la California Y mi infancia se la tengo a cantar Yo conmigo, cansa de estilo, chicanotas Y hasta la muerte así se la voy a cantar Y en ti, Ramírez, salió a su la infeliz Y un descanso a pecho abierto Y en ti, Ramírez, salió a su la infeliz Y en ti, Ramírez, salió a su la infeliz Y en ti, Ramírez, salió a su la infeliz Y en ti, Ramírez, salió a su la infeliz